Ya sé con quién te vas Como no voy a saber Como no voy a saber Si yo te lo presenté Ya sé con quién te vas Y te juro no me importa La vida es un restaurante Pudiste comer caviar Y preferiste una torta Yo te quise por la buena Para que fueras mi esposa No quisiste ser mi reina Fue muy grande la corona Ya sé con quién te vas Y te juro no me importa Tú lo vas a lamentar Tenías al original Y te fuiste con la copia De nada sirvió quererte Tienes corazón de roca Tenías al original Y te fuiste con la copia Yo te quise por la buena Para que fueras mi esposa No quisiste ser mi reina Fue muy grande la corona Ya sé con quién te vas Y te juro no me importa Y te juro no me importa Tú lo vas a lamentar Tenías al original Y te fuiste con la copia Tú lo vas a lamentar Tenías al original Y te fuiste con la copia Y te fuiste con la copia